Bienvenidos a una nueva edición de Cobertura, una producción periodística desde Bolivia. En Cobertura cada sábado presentamos una nueva temática. Hoy nos ocupamos de la esperanza de vida que genera ser acogido en un hogar en ausencia del abandono familiar. La vida desde un orfanato para niños donde encuentran el amor, la protección que le fueron negados por uno o por otro motivo. En Santa Cruz existen 32 hogares para menores. El primer hogar fundado en esta ciudad fue el Hogar de Niños Santa Cruz y lleva tres décadas de servicio solidario. Tenemos un reportaje especial en esta primera parte de Cobertura. Muy atentos reciben la enseñanza. La pedagogía de la maestra cautiva la atención de estos niños. Todos son distintos, pero tienen algo en común. Son menores que estuvieron en una situación de desamparo. Hoy estamos en el hogar de Niños Santa Cruz. Viven en hogares de acogida. Se conocieron por similares circunstancias y nació una familiaridad entre ellos. Inocentes y sin dificultad para adaptarse, pasaron todos los procesos. Algunos se conocieron cuando tenían cuatro años. Hoy, otros ya tienen la mayoría de edad y están a punto de dejar el hogar que los vio crecer y formarse. Fernando pronto se irá del hogar Santa Cruz, con una carrera y con un título a nivel técnico avalado por la Universidad NUR. A sus 18 años, dice que aquí está su familia. Llegó cuando era un niño. Aquí está todo expresa. Es una relación más del corazón, no de papel. Aquí en el hogar aprendí muchas cosas sobre la responsabilidad, la honestidad también, ¿no? Porque antes yo era desbaratado. Y ahora sí me eduqué por el bien, ¿no? Me fui por el bien. También aprendí que la familia es muy importante para uno. Uno nunca puede estar solo. Siempre va a necesitar de alguien. Ah, no, solo dos amables de estrella y para... Samuel igual fue ingresado al hogar cuando tenía menos de 10 años. Hoy cumple 18 y expresó, solo tengo gratitud. Vivir en un hogar de huérfanos y no sentir, dijo la sensación de soledad, es una gran bendición. El valor del respeto, la responsabilidad y la honestidad. Aquí mayormente fui yo creciendo medio, ¿no? Aquí en el hogar como una familia. ¿Permita? Pero yo ya... Fernando está preparado para salir al mundo exterior. Un director, formado con valores y con una carrera para defenderse en la vida. Un director, 35 funcionarios y 166 niños y adolescentes forman parte de su familia afectiva y física en la cotidianidad de sus días. Ya gracias al título que voy a obtener aquí, voy a poder buscar un trabajo. ¿Va a ser tu título de...? Electricidad domiciliaria. Aquí no hay juicio de valor continuo sobre lo que han hecho o su pasado familiar para terminar en un hogar aislado del entorno más cercano, remarcaron los educadores. ¿Por qué no llega a todos lados el internet? Fray Gerásimo es el director del Hogar Santa Cruz, donde se cultivan valores para encaminar a los niños y adolescentes con un propósito solidario, respetando siempre los orígenes del niño y su historia familiar, remarca. Aquí en Santa Cruz, pues es el único hogar, ¿no? Hogar con atención a niños en situación de problemas conductuales y situación en riesgo social, ¿verdad? Fray Gerásimo lleva 20 años en Bolivia. Es natural de Perú. Su misión como religioso en este hogar es crear un ambiente familiar para que los niños puedan sentirse como en casa. Para nosotros es esencial hacerle la actividad, aunque sea simbólica internamente, con sus compañeritos y nosotros el día del cumpleaños. Ellos reclaman mucho esta parte tan importante. Tratamos, ¿no?, de que, por ejemplo, la noche de Navidad, ¿no?, la noche buena, ellos, pues, tratamos de que las señoras de la cocina estén al menos para que ellos, o antes de las 12, cenemos y luego, pues, hacemos algún compartir. ¿Muestro rocito? ¿Me seguimos en la sala? Sí, mamá, mami, dicen, ¿no? Mamá está rica la comida, dicen. Siempre son agradecidos los niños. Mantener un hogar con 166 niños y adolescentes requiere de un presupuesto. La alimentación, servicios básicos para aseo personal y la infraestructura, más el pago de los salarios al personal, es una sentida necesidad al terminar cada mes. ¡Vaya a España! Es septiembre y las deudas para mantener este hogar de niños huérfanos se arrastran desde julio. Es un desembolso demorado y muy esperado para poder mantener a estos pequeños, que no conocen más familia y afecto que la que reciben de este hogar. María Eugenia García es trabajadora del Hogar Santa Cruz. Ella administra los ingresos. Con la pandemia fue complejo todo. Casi nadie ha pensado cómo ha sido para ellos. Y el niño que no tiene padrino ni familiar, entonces ve al otro que tiene y dice, yo quiero tener padrino, ¿no? ¿Y cómo hago, no? Pórtate bien, estudia, ¿no? Y ahí están muchos a la espera de poder tener un padrino que lo apoye y que sepa, ¿no? Que tiene a alguien afuera que va a estar al pendiente de él. Mantener el hogar y generar lazos afectivos más cercanos para los niños con personas externas es una prioridad, relata la administradora. Y ahora se ven en la necesidad de invitar a benefactores que puedan apadrinar a cada niño con una cuota mensual para mantenerlos y educarlos. Generalmente asignamos a los niños que no tienen familia, que están en orfandad, digamos, total o parcial, ¿no? ¿Y cómo apadrinar? Pues tenemos tres formas de apadrinamiento. Nosotros lo hemos catalogado así, ¿no? Un niño, un padrino, que se le asigna a un niño específico. El padrino hace su aporte mensual o anual como él disponga. La otra, pues, es que usted apadrina a un adolescente para su capacitación técnica, ¿no? O sea, el monto que usted aporta específicamente para que ese adolescente, ese joven, se capacite y tenga un futuro, una capacitación para un futuro laboral a futuro, ¿no? Y la tercera forma de apadrinamiento, pues, es mantenimiento institucional. Tenemos también padrinos, personas, instituciones que hacen sus aportes, no específicamente para un ahijado, sino para cualquier gasto o necesidad de la institución. Fernando como Samuel cumplieron la mayoría de edad. Dicen estar felices, aunque pronto tendrán que marcharse. 18 años es la edad límite para permanecer en el hogar. Ambos coinciden que no tienen otro punto de vista, ni han tenido otra vida, donde le estén tanto apego y protección para hacer comparaciones. Estoy pensando en sacar igual la carrera de mecánica, porque ya saqué la carrera de operador de computadoras igual. Nos tenemos unos a otros para contar nuestra cosa, o también es el personal para ayudarnos, sobre todo la psicóloga, que podemos hablar con ella sobre lo que nos pasa personalmente también. Este hogar es el primero en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Abrió sus puertas un 2 de junio de 1989, dirigido por religiosas, y desde entonces, las puertas para miles de niños y adolescentes se abrieron en estos 32 años. Han pasado más de tres décadas donde pequeños vulnerables huérfanos de la vida encontraron esperanza en este hogar, que a pesar de las dificultades económicas, nunca les cerró las puertas a niños y adolescentes. Ellos dicen a cada visitante que hay vida, fe, fortaleza y mucho amor detrás de estos muros. Los niños educados en este hogar están entre las edades de 4 a 18 años. Muchos de estos pequeños sueñan con tener una familia, un hogar establecido, pero estos menores tienen pocas posibilidades que se concrete. Generalmente, los futuros padres adoptivos deciden adoptar a niños recién nacidos. El director del hogar, Fray Gerásimo Orejuela, en una amplia entrevista con cobertura, explica esta situación y la esperanza de los 166 hijos, como los llama, porque son hijos que la vida le presentó. Agradecerle a todas las personas que han sido parte de esta institución en todo este tiempo. Este hogar lo funda un grupo de damas, damas de Santa Cruz, damas bolivianas, y ellas, pues, en un momento, pues, ellas se llaman damas de Coincruz, ¿verdad? Es una cicla, Coincruz, y ellas fundan la institución, ¿no? En un primer momento para niños netamente de la calle y situación de farmacodependencia, ¿no? Y luego, pues, ellas mismas solicitan al arzobispado, ¿verdad?, que a través de ellos una congregación religiosa venga y ayude, ¿no?, a sostener la obra, a continuar la obra, ¿no?, a administrar la obra. Y, bueno, el arzobispado nos llama, en ese entonces, a la congregación de religiosos terciarios capuchinos, que estamos en 22 países. Entonces, tenemos desde los 4 años hasta los 18, que nos lo manda, pues, la ley, ¿no?, lo admite. Y también tenemos, pues, chicos que se han creado prácticamente en el hogar. Tenemos, al ver la necesidad, ¿no?, de que cumplían los 18, pues, y para dónde van, ¿no? Entonces, a pesar de que en el hogar hay programas que hemos ido estructurando y elaborando, como, por ejemplo, la educación básica, al principio teníamos solamente la educación básica y al ver la necesidad, abrimos la educación secundaria, ¿verdad?, y al ver que la educación secundaria, pues, como que después, ¿qué hacemos, no? Entonces, tratamos de, con personas voluntarias, padrinos, buscar la capacitación técnica, que es, en este momento, pues, todos los chicos que ya cumplen arriba de 12 años, al menos enviarlos de a poquito a que se capaciten técnicamente. En operador de computadoras, diseño gráfico, en los más grandecitos de 15, 16, mecánica automotriz, electricidad. En el centro que tenemos al lado, ¿verdad?, al lado hay un centro de capacitación que en realidad es parte de la misma obra del hogar y es el que sostiene económicamente, porque es hacia afuera también, vienen gente de afuera, están los niños nuestros, más gente de afuera en turnos diferentes, ¿no? Entonces, tratamos de que algunos chicos en algunas carreras se relacionen, porque el colegio también es mixto, ¿verdad? Entonces, se relacionen con gente de afuera, ¿verdad?, que esa era la idea, que no los formemos dentro de una burbuja, ¿no?, sino que se relacionen con el mundo externo para que ellos vean otras realidades y también la gente de afuera sensibilice, ¿no?, de que también son ellos niños tan normales como un chico de una casa, solo que de repente han tenido situaciones o han pasado por situaciones diferentes de las que se pasa en un hogar constituido con la familia. El programa trata de brindarles, después de cumplir los 18 años, dos años más, con el fin de que ellos puedan tener una independencia. Es lo que les comentaba de que al principio terminaban el colegio y dónde iban, ¿no? Ahora, aún así, cuando terminan, por ejemplo, la etapa de emancipación, tratamos de encaminarlos en la vida social, porque es un proceso, ¿no? Un chico que ha estado 10, 12 años en una institución, entonces salir a un mundo diferente como es el entorno de la calle. Entonces, siempre la persona necesita la parte efectiva, es vital, ¿no?, para el crecimiento, sobre todo un niño. Entonces, ellos demandan mucho la parte afectiva. Sí, nosotros, por ejemplo, una vez al mes, ¿verdad?, tenemos gente que nos colabora, ¿no?, empresas que nos donan tortas y todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, para nosotros es esencial hacerle la actividad, aunque sea simbólica internamente, con sus compañeritos y nosotros el día del cumpleaños. Ellos reclaman mucho esta parte tan importante, porque aunque sea que no le llegó destiempo, por ejemplo, cuando mandamos una lista a una empresa que nos dona cada día de cumpleaños una torta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos nos colaboran de esa manera y cuando nos ven los otros y recién están llegando los nuevos, ellos reclaman, ¿no? Y a veces hay que comprarle la torta porque no está en la lista, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante estas actividades porque les ayuda también a formar sus lazos en la parte afectiva, ¿no? Entonces, el día de Navidad también lo celebramos aquí con ellos. Tratamos, ¿no? De que, por ejemplo, la noche de Navidad, ¿no? La noche buena, ellos pues tratamos de que las señoras de la cocina estén al menos para que ellos o antes de las doce cenemos y luego pues hacemos algún compartir y luego pues ellas, la señora se retira porque le dicen mami a las señoras de la cocina entonces ellas se retiran y a su celebrar con sus familias y nos quedamos haciendo algún juego, alguna dinámica. Hay un programa muy bonito que tenemos que todos los años lo realizamos con las tarjetas que ellos realizan, ¿verdad? Ahora en septiembre ya van a empezar a hacer sus tarjetitas de Navidad. En este momento pues estamos con una situación difícil no solamente para el hogar sino a nivel mundial con todo lo que está pasando con esta nueva realidad verdad, ¿verdad? De la que vivimos a diario ahora nos hemos quitado la máscara para hablar pero andamos con máscara, ¿no? Entonces es importante pues acercarnos aunque sea a través de los medios de comunicación con las personas que de repente no hay ese contacto ahorita pero sí animarlos a que hagan ese vínculo con los niños nuestros y de esa manera, ¿no? Entonces encontrar como dicen pues una medida de contención también emocionalmente porque obviamente pues ellos necesitan esa parte afectiva, ¿no? Entonces eso agradecerle a usted agradecerle al Señor por venirnos aquí y acompañarnos pues en este día tan hermoso también. Y si usted desea padrinar a uno de los niños del Hogar Santa Cruz para su manutención o profesionalización y además visitando los previos requisitos internos claro muy necesarios que se deben cumplir por tratarse de menores puede llamar a estos números proporcionados por el director del Hogar Fray Gerasimo y sin duda los benefactores voluntarios pueden cambiar la vida de estos pequeños y adolescentes que reciben todo el afecto atención protección y educación hasta cumplir la mayoría de edad. Agradecemos por habernos permitido conocer en cobertura un poco más del valioso trabajo que realizan con la bendición de Dios como afirma emocionado siempre el Padre Gerasimo director del Hogar y ahora hacemos una pausa en cobertura vamos a continuar con el tema de menores pero desde otro escenario totalmente diferente vamos a cambiar la información Las niñas queremos decirte que tenemos muchos sueños por cumplir y merecemos vivir en un mundo más justo queremos recibir educación estar protegidas y sanas merecemos un futuro mejor creemos que los gobiernos comunidades y familias deben poner un fin a la violencia estamos aquí para defender nuestros derechos porque debemos ser libres para decidir un futuro mejor para cada una de nosotras lograr que nuestras voces suenen cada vez más fuerte y que todas podamos llegar tan lejos como queremos juntas y juntos podemos transformar el mundo y crear una nueva realidad porque creemos en ellas en plan internacional creemos en las niñas te unes y en esta segunda parte del programa cambiamos totalmente la información para socializar por la importancia del tema los resultados de la investigación que realizaron en alianza miembros de la sociedad civil con varias instituciones vinculadas al tema se trata de proteger el programa tejiendo redes seguras el movimiento Vuela Libre Bolivia que hacen un llamado de alerta urgente para unir fuerzas desde la sociedad civil con el estado primero para prevenir y evitar que sigan ramificándose redes delictivas que han crecido con la pandemia datos alarmantes revelan que se incrementaron exponencialmente los casos de trata de personas con fines de explotación sexual y víctimas de violencia sexual comercial pasa el tiempo y no hay evidencias que los casos sean reducidos en Bolivia niñas niños y adolescentes en Bolivia están en peligro trabajando no solo en Bolivia sino también en Nicaragua desde la sociedad civil a través del programa tejiendo redes seguras en alianza con otras instituciones realizaron una investigación que demanda con urgencia acciones integrales de autoridades y la sociedad civil para cerrar cualquier posibilidad a las redes que lucran con el cuerpo de grupos vulnerables Ariel Ramírez coordinador del programa Movimiento Vuela Libre Bolivia y del equipo de investigadores expresó que se han identificado incluso lugares visibles donde estarían operando estas redes que han captado la atención de sus víctimas principalmente durante el confinamiento por la pandemia donde se estaría lastimosamente comercializando adolescentes ante todo de las comunidades indígenas que habitan alrededor de estos sitios pero esto se debe obviamente a que todo el turismo en Bolivia básicamente ha sido paralizado por el tema de la pandemia y las restricciones y estas comunidades indígenas que se encontraban alrededor de estos destinos vivían de la artesanía del acompañamiento de los turistas esto obviamente ha sido ha estado vinculado a impulsar a que sus mismas hijas adolescentes lleguen a esto con la pandemia estas redes patentizaron sus acciones en lugares específicos estamos hablando del destino de Zonavaque en el cual es necesario empezar a trabajar con todos los sectores para poder prevenir esta situación porque ya lo hemos visto así han comenzado destinos en distintas regiones de Latinoamérica como estamos viendo hoy en Bolivia pero que se han consolidado y una vez que se consolida esa problemática en estos destinos es difícil trabajar esto porque ya ven la generación o sea el movimiento económico que genera también este tipo de delitos el hallazgo de estas investigaciones plasma otros extremos alarmantes porque se incrementó durante la pandemia la producción y distribución de pornografía infantil algo que nos ha llamado la atención ha sido la comercialización de material de abuso sexual de infantes porque es algo también novedoso que está sucediendo en Bolivia un lugar de riesgo son algunos hogares de familias disfuncionales que activaron sus acciones delictivas cosificando a su mismo entorno más vulnerable enfatizaron desde este movimiento de la sociedad civil producto de estas investigaciones que ahora han socializado en Santa Cruz este tipo de violencia contra menores es un flagelo que lastima a todos atenta contra la dignidad del ser humano fueron las primeras reacciones de la población cuando conocieron los resultados de estas investigaciones y enterarme de eso es bastante fuerte porque al enterarse cómo van a poder hacer eso con un niño que no sabe ni defenderse de la vida y agarrar y explotarlo de esa manera tenemos que preocuparnos nosotros por nuestros familiares no tienen escrúpulos no eso a que estén utilizando a sus propios hijos es algo inusual a lo que no se ve hay niños igual que tienen celulares y los padres no controlan lo que tienen los celulares nosotros tenemos que ver por nuestros hijos por el futuro que son ellos porque son una generación nueva esta investigación plantea una propuesta de modelo integral para la prevención y atención a niñas niños y adolescentes víctimas de estos delitos para que se les otorgue una sólida protección a este grupo de mayor vulnerabilidad demandan una sinergia entre todas las instituciones vinculadas con el tema el estado la sociedad civil para trabajar de manera coordinada identificando la raíz sin ser permisivos en ninguna instancia nosotros mismos nos hemos acostumbrado por mucho tiempo a que siempre que el estado resuelva las cosas pero si todos no nos juntamos para dar soluciones va a ser muy complejo porque debemos tomar en cuenta que el estado está limitado en muchas acciones ante todo en el tema técnico y lo que tiene más sociedad civil es el tema técnico y especialistas que pueden apoyar esta situación entonces hemos llegado a esos acuerdos y hoy en día como le digo estamos teniendo resultados adecuados hasta el momento comprender el fenómeno prevenirlo y evitar que redes que operan contando a sus víctimas con fines mercantiles sigan actuando en Bolivia el cruce de información y el trabajo en equipo de todas las instancias harán posible resultados fácticos y generar el desafío frontal planteamos el problema pero también tratamos de plantear la solución la hoja de ruta está marcada solo esperan una respuesta colectiva y organizada para proteger a este grupo frágil indefenso en Bolivia y el otro grupo vulnerable son adolescentes y jóvenes que desaparecen y nunca más se sabe de su paradero para ampliar los resultados de la investigación hacemos un contacto hasta la ciudad de la paz los traficantes de menores que explotan a niñas niños y adolescentes no dan tregua en Bolivia y al contrario han robustecido sus formas para atrapar a las pequeñas víctimas es demoledor los resultados de la investigación de organizaciones de la sociedad civil movimiento Vuela Libre en alianza con otras instituciones para hablar de este tema nos acompaña desde la ciudad de la paz Nancy Ale coordinadora de educo proteger a quien le damos la bienvenida a cobertura muchísimas gracias por el espacio y estamos aquí para compartir los hallazgos de una serie de investigaciones sobre la temática Básicamente ¿Cómo ustedes se estructuran para hacer esta investigación y esos resultados arrojan situaciones muy comprometedoras muy delicadas para niños niñas y adolescentes que están siendo explotados en Bolivia conocemos conocemos los detalles Nancy Sí nosotros somos una agrupación de instituciones que trabajamos en la temática de explotación sexual de niños niñas adolescentes y también en el tema de trata de personas con fines de explotación yo pertenezco al programa proteger este género redes seguras que es a su vez una alianza de cuatro organizaciones educo la fundación monasim cuyaquita el centro de apoyo al desarrollo local y la fundación estrellas en la calle nos aliamos además con el movimiento Vuela Libre que es una plataforma regional que trabaja el tema de explotación sexual y que a su vez tiene también como socios a la fundación monasim cuyaquita y otras instituciones a nivel nacional nos convoca sobre todo la preocupación por la temática la necesidad urgente de visibilizar la situación de niños niñas y adolescentes que están siendo víctimas de explotación sexual comercial o incluso y peor para comercializar este tipo de materiales a nivel global ese es el contexto en el que estas organizaciones nos unimos y decidimos generar evidencia mostrar la problemática por muy cruda que esta pueda ser para demandar desde el Estado respuestas integrales ¿Qué compromiso existe de las autoridades a quienes compete luego de conocer esta investigación? Las estamos socializando hemos iniciado ya hace dos semanas más atrás justamente con las instancias nacionales las llamadas por ley y además el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas que aglutina a los ministerios y otras instancias que responden a la problemática y hemos compartido también estas investigaciones con sociedad civil con cooperación internacional para llamarlos y convocarlos y convocarlos al trabajo conjunto debemos reconocer Judith que existe primero ha habido como una alarma una alerta desde estas instancias creo que muchos de ellos no se imaginaban la complejidad del problema creo que muchos de ellos no quisieron creer lo que les presentamos porque hay datos sobre todo el tema de Deep Web que muestra que se comercializa material que utiliza el cuerpo de niños que utiliza que violenta el cuerpo de niños a niveles de violencia que uno no podría concebir y que estaba ocurriendo y que si no tomamos acciones ahora más adelante será mucho más complejo responder hay voluntad de estas instancias existen incluso iniciativas de revisar la norma de revisar la ley 263 corrientes incluso de grupos de organizaciones de mujeres de tipificar estos delitos cibernéticos pero creo que falta un compromiso más evidente a partir de la inversión que requiere la respuesta a estos temas Ahora ¿en qué lugares son lo que ustedes han detectado que son más casos que se presentan en el occidente en el oriente o en todo Bolivia está ocurriendo esto? Lo que detectamos la investigación sobre todo el estado cuantitativo digamos los datos cuantitativos se hicieron a nivel nacional y si identificamos más debilidades mayores debilidades por supuesto en áreas donde no existe gran presencia institucional digamos en La Paz Cochabamba y Santa Cruz evidentemente se presentan más casos pero es porque hay un sistema al que tú puedes ir y denunciar o el mismo sistema está identificando los casos pero en otras poblaciones que llámese área rural o incluso ciudades más alejadas como Pando como Venice y Beralta donde se sabe que existen casos donde además hacen lastimosamente parte de las dinámicas de las comunidades tener adolescentes en espacios por ejemplo de comercio sexual vinculados a actividades extractivistas son como secretos a voces que todo el mundo sabe que hay adolescentes pero como no hay una gran presencia de estado o de instancias de protección termina sin ser denunciadas exactamente esto le correspondería tener otro tipo de mecanismo para actuar de inmediato a la policía a la fiscalía pero también se encuentran con un problema eterno los medios logísticos para poder desplazarse y hacer este tipo de investigaciones sí son básicamente resumen muy bien las conclusiones no creo que las entidades las instancias están bien identificadas pero el problema es eterno es un tema de institucionalidad mismo ahora nosotros estamos haciendo la socialización de los resultados ya al nivel subnacional y nos encontramos con que defensorías no tienen todavía el personal contratado o los están cambiando y esa es una gran debilidad si realmente queremos capacitar al personal y garantizar que este personal capacitado tenga una respuesta pero además de capacitarlo porque hay excelentes profesionales después se encuentran con estos problemas logísticos desde cosas tan sencillas como para no tener transporte para ir a rescatar una víctima y eso es definitivamente un tema de política de Estado eso son las conclusiones de todas nuestras investigaciones y del mismo modelo de que pueden haber muchas voluntades muchos acuerdos incluso a nivel del consejo plurinacional pero necesitamos y demandamos inversión pública en la prevención de estos delitos las conclusiones finales de todas estas investigaciones y de respuesta es tenemos que trabajar juntos y juntas todos desde el nivel más alto de ministerios pero también hasta el nivel más local más pequeño aquella vecina aquel vecino que cotidianamente ya conoce o identifica situaciones que deba empezar a generar alerta denuncia muchas de estas de estas prácticas de violencia se perpetúan porque hay un silencio cómplice de las comunidades por un lado por miedo probablemente por otro lado porque están decepcionadas del sistema de protección muchas veces escuchamos decir es que yo ya he ido a denunciar y no hay respuesta pero no debemos cansarnos la demanda la exigibilidad hace parte de la dinámica incluso de que tenemos como país muchas cosas hemos logrado movilizándonos yo creo que la respuesta a estos delitos tan complejos también está en esa movilidad en esa movilización comunitaria le exijo al Estado que dé respuesta le exijo al Estado que invierta pero yo desde mi rol en mi comunidad también vigilo también denuncio no permito apunto con el dedo a esos espacios donde sé que están violentando a niños y niñas así que esa es la convocatoria que hacemos todas las organizaciones y que los invitamos por supuesto a todos y cada uno y una de ustedes a sumarse alianzas colaborativas fortaleza en este trabajo para quienes están visibilizando una cruda realidad de lo que ocurre en Bolivia hacemos una pausa gracias Nancy Ale Las niñas queremos decirte que tenemos muchos sueños por cumplir y merecemos vivir en un mundo más justo queremos recibir educación estar protegidas y sanas merecemos un futuro mejor creemos que los gobiernos comunidades y familias deben poner un fin a la violencia estamos aquí para defender nuestros derechos porque debemos ser libres para decidir un futuro mejor para cada una de nosotras lograr que nuestras voces suenen cada vez más fuerte y que todas podamos llegar tan lejos como queremos juntas y juntos podemos transformar el mundo y crear una nueva realidad porque creemos en ellas en plan internacional creemos en las niñas la alerta para proteger y prevenir este grupo de riesgo ya está dado y demanda definitivamente acciones urgentes de todo sociedad civil y estado y no esperar que solo las autoridades actúen es urgente muy urgente luchar contra depredadores sexuales que incrementaron sus acciones mercantiles en esta pandemia desde estas instancias de la sociedad civil gestionan ahora para que organismos de seguridad del estado puedan implementar operativos de ciberpatrullaje ya que quienes operan pueden ser de cualquier parte del mundo y se hace más complejo para los investigadores es por eso que ratifican la intención y el pedido para trabajar en equipo y al finalizar el programa nos vamos con una agradable noticia ocurrió en el transcurso de esta semana en el municipio de Llan Paráez en el departamento de Chiquisaca totalmente recuperados están los dos cóndores que fueron envenenados y tras una oportuna intervención y atención se recuperaron los especialistas aseguran que una tiene cuatro años y la otra aproximadamente diez años en el momento de ser liberadas para que retornen a su hábitat les colocaron rastreadores satelitales a cada una sostuvo el biólogo Diego Méndez cada una se está yendo equipada con un transmisor satelital que nos va a permitir el rastreo justamente y agradecemos al periodista José Luis Durán por estas imágenes enviadas desde Sucre y compartidas para todos ustedes en cobertura y aquí hemos concluido este programa sin antes recordarles que todas nuestras propuestas periodísticas están en el canal digital nuestro portal principal y pueden ser vistos a cualquier hora del día también si desean comunicarse con cualquiera de las áreas de producción de publicidad o redes estamos atentos nos vemos la próxima semana ya estamos elaborando nuestra próxima edición estamos comenzando el mes aniversario de cobertura y ya les vamos a ir contando todas las actividades que vamos a realizar hasta pronto nos vemos en el próximo